Iñaki Gabilondo Son las ocho y media de la mañana Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago En Tías, Lanzarote Buenos días, mundo ¿Quieres un café? La Cafetera de Radiocable.com Dirige Fernando Berlín No se paran las bombas con más bombas No se para el terror con más terror No se apaga el fuego con más fuego El terrorismo ha crecido en parte Por el enorme avispero en el que hemos convertido a Oriente Próximo Yo las decisiones que tomo sobre ese asunto No van a ser decisiones precipitadas Sino que tienen que ser, como han sido todas las que hemos tomado a lo largo de este tiempo Decisiones bien pensadas dentro de un plan conjunto Llevadas al Parlamento y antes hablado con el conjunto de partidos políticos Solo en esta legislatura se han eliminado dos mil entidades públicas Entre sociedades públicas, organismos autónomos Entidades con competencias público-privadas Dos mil Y todavía queda mucho por hacer Hace cuatro años nos engañaron Porque hace cuatro años nos presentaron un programa que empezaron a cumplir desde el primer día Porque no tuvieron ninguna intención de cumplir aquellas promesas que sabían que eran promesas vacías Y hoy seguimos en lo mismo Hoy seguimos presentando un programa en serio Que es sinónimo de una mentira lo grande Mirad Desgraciadamente en España Cuatro años después Somos más pobres Somos más desiguales Y somos más precarios Nosotros no vamos a gobernar España a cualquier precio Nosotros no vamos a hacer como Pedro Sánchez Nosotros no vamos a hacer como Zapatero, como Rajoy, ni como Aznar Ni como González Nosotros no podemos gobernar España y poner esto en marcha Teniendo de aliados a los que cada día intentan que esto no se ponga en marcha Así que nosotros, si gobernamos España, no lo haremos a cualquier precio Necesitamos muchos votos para ganar las elecciones y para ser libres Ya no hay que hablar a los ricos en ese tono Ya no hay que pedirles patriotismo, señor Iglesias Yo creo que sí A mí me parece una vergüenza que el presidente de Iberdrola ganara en un día 42.000 euros ¿Y por qué no lo meten en el programa electoral? Porque parece que dice lo mismo que hace un año Pero la realidad es que hay un programa de por medio que han eliminado esa parte La realidad es que decimos en el programa que el presidente del gobierno No debería cobrar más que un funcionario de nivel A A diferencia de algunos que dicen que el presidente del gobierno tiene que cobrar 300.000 euros Los finalistas al mejor podcast del año son Carne cruda, Kítaro, la vida es ciencia y La cafetera Un fuerte aplauso La cafetera recoge el premio su autor, Fernando Barlín Quiero en primer lugar dar las gracias a María, mi chica Que me acompaña en los desvelos Al pequeño Fer que por la mañana, a las 6 de la mañana, está todo calentito en su camita Cuando voy a meterme en el estudio para hacer el programa Y en especial también a quienes venían conjuntamente también en esta expedición por la nieve con los trineos A Carne cruda y a Kítaro Pero quiero dar especialmente las gracias a las personas que cada mañana se levantan Los que realmente son los protagonistas del programa Porque si lo habéis escuchado alguna vez son quienes participan en directo Y hacen un verdadero esfuerzo de tenacidad para estar allí a las 8 de la mañana Nuestra resistencia Que son los que tienen la responsabilidad de cambiar este mundo que vivimos Muchísimas gracias a todos Gracias de verdad Gracias de verdad Gracias de verdad Esa resistencia grande Esa resistencia bonita Qué grande es que soy Qué momento patético El del viernes vivimos Porque os voy a contar ahora Una pequeña historia Del asunto de los premios Como además se ha retuiteado todo lo que ha llegado Ya debéis estar hasta saturados Pero sucedió una cosa Os lo había dicho aquí el viernes por la mañana Iba con cero expectativas Con cero expectativas A la entrega de los premios Bitácoras Con cero Porque es verdad que tanto Kítaro como Carne Cruda Son dos programas En fin, muy emblemáticos Muy potentes Cada uno en su área Especialmente Carne Cruda Que tiene una potencia de comunicación Que es todo conocido Y como además soy muy amigo personalmente De Javier Crudo Que es tan majo Tan cariñoso siempre Fuimos Nos encontramos allí Entonces entramos juntos Estuvimos juntos Y fuimos prácticamente juntos A la entrega de premios Entonces yo no había preparado Absolutamente nada Por eso dice Jim Aguari Reverendo que nervioso estabas No te lo puedes ni imaginar Porque realmente no tenía ninguna expectativa Entonces por un momento dije Bueno, a ver Piensa en algo Porque como resulta Y que la cosa se gire A ver qué decimos Y entonces Sobre la marcha Pues pensé Mientras estaba allí Pues un poquito Desde luego A quien hay que agradecer Sin ninguna duda Es a los miembros de la resistencia Sin ninguna duda Tengo además Una pequeña deuda con María Porque es verdad Que como me levanto Cada mañana a las 6 de la mañana Y la despierto Y encima Pues la pobre Tiene que soportar Todos los días A las 7 de la tarde Esa pregunta De Y mañana Aquí en entrevisto A las 7 de la tarde Todos los días Y por supuesto Al pequeño Fer Que Al que Se ha quedado allí Calentito en su camita Ahora ya empiezo A escuchar Que se levanta aquí En la habitación de al lado Pero que claro El pequeño Fer Que ya en el colmo De la locura Que ya dije Igual a esto Hay que ponerle freno Llegamos ayer por la tarde De dar un paseo Me miré y me dice Papá tienes entrevista Papá Tiene 5 años O sea Dije Claramente Estamos viendo Los dibujos animados Equivocados Pero bueno Sin duda La resistencia La gran protagonista Porque habéis sido vosotros Los que lo habéis llevado A los premios Bitácora Los que habéis participado En los premios Bitácora Y los que lo habéis votado En los premios Bitácora Y los auténticos propietarios De este programa Así que Con toda la humildad De todo corazón Muchísimas Muchísimas Gracias a todos De verdad Os lo agradezco muchísimo Ha sido un Un regalazo Y Y la pena es que no pudiera prever Cómo iba a ser el desenlace Porque entonces Lo que habría hecho Es abrir una invitación pública Para que hubiéramos ido allí De la mano un buen grupo Y así Haber subido respaldados Que habría sido un encuentro Maravilloso Pero Bien Fue una fiesta muy divertida Conocimos a gente muy divertida En fin Pasó las cosas Pero bueno Ya habéis visto Que efectivamente El discurso No fue precisamente Muy elocuente Fue lo que Lo que somos Como seres humanos Contradictorios A veces ingeniosos Y a veces tartamudos Pues eso es lo que me pasó Si a los que están preguntando No hay dotación económica Así que no os preocupéis Que no va a haber invitación a cenar Ni va a poder Ni vamos a solidarizar el premio Salvo que queráis Un cachito del trozo de De madera Pero en fin De verdad Muchísimas gracias Fue Fue un gustazo Bueno Tenemos muchas cosas De las que hablar Así que Dejamos los Cariños Y El momento bizcochón Para el final del programa Y Me vais a permitir Que hoy vamos a abrir Varias páginas Muy interesantes Porque Sabéis que Eduardo Madina Lleva muchos meses Muchos meses En silencio Y vamos a conversar Hoy con él Vamos a poder hablar Vamos a poder hablar De Política Del Partido Socialista De lo que le está ocurriendo Al Partido Socialista De De él De donde ha estado Todo este tiempo Eduardo Madina Y hablaremos ahora con él En unos En unos minutos Pero Antes me vais a permitir Que como siempre Tengamos un Saludo muy especial Un cariño muy especial A aquellas personas Que se conectan Desde el extranjero Nuestros expatriados Nuestros miembros De la resistencia Del exterior Que además Estos días Se encuentran En toda una batalla Política Para tratar de votar A muchos Sabéis que La burocracia Les ha dejado Marginados Con este derecho Tan democrático Que es Depositar el voto En una urna Así que Un saludo muy especial Un cariño muy especial Os echamos de menos Sabemos que habéis dejado Muchas cosas atrás Un saludo muy especial A quienes escuchan Este programa En diferido También De forma clandestina Desde dentro De nuestras fronteras Y como no A Lucy Elisra Luis Fernando Miguel Manteca Martín Tito Stop Tip Celemin Juan Cruz Tribilín Ancho X Tony Matarín Rojo Cabreado Ciudadano 14 María Loto Rafa Domingo Guillem Salazar Charo Chamizo Rojo Hasta la Médula Pilar Enrique Quesada David Quirós Monse Gómez Fanny Suárez Laura Novo Santi Cerrato María Víctor Quirós Hardy Yusful V.Lan Dime Radio Juan Cruz Ibar Matusevic Esther Piscore Tantos y tantos Amigos Miembros de la Resistencia Que se incorporan en directo Muchísimas gracias Si estás escuchando esto Eres la Resistencia No estás solo Señor Berlín Simplemente darle las gracias De parte de todos los expatriados En este caso Francia En este caso donde estamos todos Por ahí perdidos por el mundo Y gracias por hacer un programa cada mañana Y el premio es bien merecido Gracias El premio es vuestro Pero como dice Dalajenator Venga Vamos al grano Escuchas la cafetera Buenos días a todos I don't want to play again no more I don't want to play again no more Por los locos Los marginados Los rebeldes Los problemáticos Los inadaptados Los que ven las cosas de una manera distinta A los que no les gustan las reglas Y a los que no respetan El status quo Puedes citarlos Discrepar de ellos Ensanzarlos O vilipendiarlos Pero lo que no puedes hacer Es ignorarlos Porque ellos cambian las cosas Empujan hacia delante a la raza humana Y aunque algunos puedan considerarlos locos Nosotros vemos en ellos a genios Porque las personas que están lo bastante locas Como para creer que pueden cambiar el mundo Son las que lo logran Eduardo Madina Muy buenos días Hola Fernando Buenos días Bueno que ganas teníamos Eduardo De poderte llamar a esta hora del café Aquí en la cafetera Para compartir un rato contigo ¿Qué tal estás? ¿Qué tal va todo? Pues muy bien Yo también tenía muchas ganas Escucharte y entrar ya en la cafetera Además hacía tiempo Nos sorprendió que pasases de repente A un segundo plano Después de las primarias ¿Por qué? ¿Por qué de pronto se produjo el silencio de Madina? Bueno Yo creo que no hay manuales escritos nunca De cómo se gana un congreso De cómo no se gana En mi caso yo no gané Ganó Pedro Sánchez Tuvo una nueva dirección federal del partido A partir del mes de julio del año 2014 Y yo pensé en ese momento Que lo mejor que podía hacer Era evitar poner palos en las ruedas Echar una mano Que fueran otros los portavoces del partido Y me dedicaba a hacer mi trabajo parlamentario Mi labor de circunscripción Todo lo que el partido me ha pedido En Vizcaya En el Congreso de los Diputados Y tratar de echar una mano Para que al PSOE le vaya bien Algo le está pasando a la política tradicional Eduardo Y lo observamos por ejemplo En las encuestas Hay un tiempo de enorme convulsión Las promesas de regeneración Y estabas viendo la encuesta del Mundo Hoy en portada Has visto que dice que Ciudadanos Adelanta al Partido Socialista Que se queda a cuatro puntos del Partido Popular Pero eso no dice algo también del PSOE Sí, yo creo que estamos viviendo Una etapa de una volatilidad En los momentos de las encuestas A veces se publican incluso en la misma semana O en el mismo día Estudios de análisis de voto Súper dispares los unos con los otros Yo creo que es un tiempo extraño De análisis político En términos electorales me refiero Que no es nada fácil Porque hay dos partidos Que no se presentaron En las últimas elecciones generales Que por tanto no tienen recuerdo de voto Son formaciones relativamente nuevas Con presencia nacional El análisis de la sociología electoral De estos nuevos escenarios Yo creo que cuestiona muchas de las certezas Del tiempo anterior de la democracia Yo creo que no es nada fácil Dice cosas buenas o dice cosas malas De los partidos ¿Quién es la mejor o peor? Bueno, dice cosas de la sociedad española Que es claramente un tiempo extraño Que está en proceso de cambio Yo creo que las voluntades políticas Se están transformando La manera en la que los ciudadanos Proyectan lo que quieren Para su próximo Congreso de los Diputados Y para su país Este proceso de cambio Y dentro de esa dificultad De análisis de estos días Y de estas semanas Yo estoy convencido De que en los veintitantos días Que van por delante Partido Socialista Puede hacer un esfuerzo Para ser primera fuerza ¿No? Desde luego voy a ayudar En esa dirección Creo que es lo mejor Que se puede pasar al país Y al margen de las encuestas Que vayamos viendo Yo creo que hasta el día 20 de diciembre Esto va a estar Igual que ahora Muy dinámico Y hasta que ese día ayer No veremos De todo Cual va a ser La foto resultante Porque es evidente Que hay una desconfianza En los partidos políticos Tradicionales Una gran desconfianza De los ciudadanos Y lo decía Antonio Hernando Decía Es difícil creer Al Partido Popular Que prometió E incumplió Todo su programa electoral Pero ¿Por qué crees Que la gente Debería recuperar La confianza En el Partido Socialista? Bueno yo creo Que llevamos Un programa electoral Muy ajustado A las necesidades De este país Que básicamente A pesar de que Últimamente Hay habido asuntos Que han trastocado Un poco Los temas De mayor importancia En mi opinión De este país Sigue estando En qué modelo económico Queremos Para el futuro De esta España nuestra Qué mecanismos Para la generación De empleo Que es el principal Recto que este país Tiene Somos capaces De poner en práctica Cómo blindamos Nuestro modelo social La educación Sanidad Y el núcleo duro De las políticas sociales Para que nunca más Un ajuste Como el que hemos vivido En estos años Con el que está gobernando Vuelva a suceder Y cómo reordenamos Digamos El epicentro Constitucional De nuestro modelo De convivencia Para que las tensiones Territoriales Que vive España Especialmente A través de la situación Política creada En Cataluña Permitan Que la superemos Y tengamos 20 30 años más De convivencia plural Diversa Dentro De nuestro país Ahí está el PSOE Apostando por modelos Posibles Y por propuestas Verosímiles Y que en mi opinión Son estratégicas De cada futuro Ya sé que otros Van a hacer discursos Sobre lemas Sobre eslóganes Sobre elementos Más emocionales Si quieres Nosotros estamos centrados En una propuesta racional De una España mejor Para las próximas décadas En un momento Es verdad De enorme dificultad Que está atravesando Esta sociedad Nuestra Y este país Esa es nuestra fortaleza Lo vamos a defender En estos 20 y tantos días Que quedan En cada uno De nuestros actos De nuestros debates De nuestras conversaciones En todos los días De campaña Pero ahora que aludes Al modelo territorial Cuando observamos La posición del Partido Socialista Sobre Cataluña No hay una cierta contradicción Dentro del partido Porque ¿Dónde está más cómodo El socialismo? En la posición más federalista Más jacobina Porque Siempre El Partido Socialista Tradicionalmente Ha tenido una visión Sobre la autodeterminación O por lo menos Parecía que formaba parte Del ideario colectivo Del Partido Socialista Que ha desaparecido Completamente Ahora la posición Ha cambiado Es una posición Previa al pacto Constitucional Esta Por la que usted Me pregunta El PSOE hoy Tiene una posición Que la tiene muy clara En el programa electoral Yo diría Que de las formaciones Políticas Que se presentan En todo el territorio Nacional En toda España Yo creo que es la posición Más clara Más nítida Y más Con pies de página Mejor explicada Que es una posición Federal De reforma federal De la constitución Es decir Que la diversidad Española Que es obvia Las circunstancias Los sentimientos Identitarios En Cataluña No son los mismos Que en un pueblo De Urense O en Guipúzcoa Que en Canarias Y esa diversidad Interna Frente a quienes Creen que es un problema El PSOE siempre ha hecho Una lectura De que es una oportunidad Y que es la fotografía De un país Más diverso Y por tanto mejor Por tener esa convivencia En términos de un mayor Reconocimiento político Hacia las comunidades autónomas De unos mayores niveles De financiación Para que éstas puedan Ejecutar O desarrollar Las competencias Que sus estatutos Autonomiales Atribuyen Esto que se llama Suficiencia financiera Tener suficientes recursos Para poder desplegar Aquellas competencias De las que una comunidad Autónoma Es competente Y tres Hacer una reforma Al Senado Para que ésta sea Una cámara De representación Territorial Donde las distintas Partes del Estado De forma multicateral De forma horizontal Y de forma leal En su pertenencia Al Estado Ordenen Todo aquello Que legislativamente Pasa por ellas Y les compete Nadie lleva Una propuesta Tan concreta Como esa Es más fácil decir Grandes eslóganes En esto del Debate territorial O del modelo Constitucional El PSOE se ha mojado Ha llevado Una propuesta federal Esa es su posición Y yo creo que es una salida Más que digna Para las próximas Dos generaciones En este país En términos de convivencia La cosa es Porque hay que creerlo Porque yo recuerdo también Que en el programa Del PSOE Estaba la reforma Del Senado Que no se hizo Bueno porque Una constitución Afortunadamente No la reforma Un partido solo Si estuviéramos En aquellos instantes Del siglo XIX En que cada partido Que llegaba al gobierno Con una mayoría sencilla En el Congreso De los diputados Reformaba Solo la constitución Esto no sería Un país constitucionalmente estable Uno necesita de pactos Afortunadamente Y son otras formaciones políticas Las que tienen también Que decidir Si están o no dispuestas A hacer una lectura De lo que está pasando En Cataluña Y quieren mover algo Ya sé que el PP No quiere mover nada Ya sé que Ciudadanos No quiere mover absolutamente nada Que están más cómodos En un discurso De afirmación De una España unida Única Indivisible Intocable Intocable Homogénea Convivir en términos Constitucionales Para que estas tensiones Territoriales Pasen a mejor vida Y podamos entrar En un ciclo De convivencia Más calmada En términos de Pertenencia a España En lo interior Es evidente Que eso es Lo que pesará Una de las cosas Que pesará En la gente Cuando tenga que decir A quién vota Pero también hay Posiciones internacionales Que a mí me interesa mucho Cuál es la posición Del Partido Socialista Estoy viendo El caso de Siria Y tengo dudas Porque hay una cierta Contradicción En los mensajes Dice Pedro Sánchez Que el Partido Socialista Apoyará lo que pida Francia Lo que pida Cualquier apoyo Dijo algo parecido ¿Iría la guerra Con Siria? Porque también Por otra parte Hay una apuesta clara Por la paz Por buscar otras medidas Hay una cierta Contradicción en esto Bueno Nosotros como país Estamos plegados A un artículo Que es el 42 Del tratado de funcionamiento De la Unión Europea Que es una cláusula De solidaridad Y que dice Que cuando un Estado Miembro de la Unión Europea Es atacado El resto de países Miembros Tienen que solidariamente Ayudar a ese país Que ha sido atacado ¿No? A partir de ahí Hay muchas maneras De ejecutar O de desarrollar Esa cláusula De solidaridad España Está ya presente En países Donde entre otras tareas Se hace lucha Antiterrorista Mali Afganistán Lugares del mundo Quizá no tan famosos Como está siendo Siria Porque tiene una guerra Interna Que probablemente Es una metáfora De una pequeña guerra mundial Hay potencias De todo tipo Con desplazamiento De tropas a la zona Con bombardeos Con posiciones Sao políticamente Involucradas En lo que está pasando En Siria Y España No está de espaldas A lo que significa La lucha De la comunidad Internacional Contra el terrorismo De Estado Islámico ¿No? El gobierno Del señor Rajoy Ha dicho Que quiere continuar En esas tareas Y Pedro Sánchez Y Pedro Sánchez Ha dicho Que cuando él Llega al gobierno Va a continuar Con esas tareas Nosotros estamos Como digo Involucrados Por esa cláusula De solidaridad Del tratado De funcionamiento De la Unión Europea Eso es una cosa Y otra cosa Es desplazar tropas Sobre el terreno Ir a una guerra En Siria Que lleva cuatro años Funcionando como guerra Y no parece Que haya arreglado nada ¿No? Yo creo que Olvidamos pronto Que Francia Llega bombardeando Posiciones de Estado Islámico Y otros países De la comunidad internacional Desde hace ya Muchos años No parece Que eso haya sido Capaz de evitar Un atentado en París Dramático Como el de la Hace dos semanas El fin de semana En París Con más de 130 Personas asesinadas Esa guerra Más que ampliarla Yo creo que Hay que terminarla De una vez En la comunidad internacional De Sira De una vez por todas Terminar esa guerra Estabilizar De la mejor manera Que se pueda Ese país Y a partir de ahí Hacer esfuerzos conjuntos Para terminar Ahogando económicamente A ISIS Y acabando Con un entramado Terrorista Que sin ningún tipo De duda Es el más importante De cuantos hemos conocido En las últimas décadas ¿No serías por tanto Partidario De participar En esa ayuda militar En esos bombardeos Si así lo pidiese Francia? Yo sería partidario De seguir trabajando En aquellos lugares Del mundo Donde España Ya tiene desplazadas Tropas Que también Entre otras tareas Luchan contra el terrorismo Incluso Mali Si lo pidieran Habría que valorarlo Pero de ahí A meter Partes del ejército español A bombardear Siria Yo tengo ahí más dudas ¿No? Esa guerra Más que ampliarla Insisto Pero creo que lo que hay que hacer Es terminarla Pues Eduardo Madina Te agradezco mucho Eduardo Que hayas pasado por aquí Y espero que tengamos ocasión De hablar con una Cierta recurrencia Que seguro que A nuestros oyentes Les gusta mucho Muchísimas gracias Eduardo Muy buenos días Un placer Muchas gracias Tu colaboración es importante Ayúdanos retuiteando La dirección de este programa Hagamos que se nos oiga Hagamos que se nos conozca Radiocable.com First time I saw you You were a dress in blue There was no change that night Cause you left the party soon Time flew away We just came after fall Hay algo de paradójico En la vida política De todas formas Tampoco he querido yo Insistir mucho Con Eduardo Madina Pero que a mí me llama Profundamente la atención ¿No? Cómo se activan y desactivan Las alianzas Y los enfrentamientos Claro Eduardo Madina Es un papelón Tú te enfrentas A Pedro Sánchez En unas primarias Y después Tienes que cerrar las heridas Tender puentes Una vez se ha terminado El proceso Y volver a integrarte En la vida política Del partido Con las tensiones Que eso ha creado Previamente ¿No? No digo A mí me gusta Creo que es muy sano Para la democracia Además creo que es muy importante Que se pronuncien Y no solamente Las bases de los partidos Sino también los No solamente los militantes Sino también simpatizantes Gente que pueda En fin Participar en los procesos De elección De los líderes Creo que es sano Se ve en países Como Estados Unidos Que tiene una gran tradición En esto Y los demócratas Ves que tienen unos Enfrentamientos Por todos los estados Unos enfrentamientos brutales Super Enconados Y después Bueno Recuperan los puentes E incluso Con cierta frecuencia Sucede Que el número 2 Pase a formar parte Del equipo del número 1 ¿No? Y pero Imaginaos Porque además Las tensiones Que se perciben Vamos yo esto Creo que lo puedo contar Sin Sin violar Ningún Ningún secreto De confesión Pero las tensiones Que se producen En televisión Son La mitad de grandes De lo que se producen Por debajo Por debajo Es una guerra De cuchillos De auténticos cuchillos Donde vuela de todo En algunos casos Incluso Expedientes Sobre el contrario O sea que de pronto No sabes muy bien Ni cómo ni por qué Pero te llega un documento De ¿Tú sabías este? O O alguna información Relacionada con el candidato Que se opone ¿No? ¿Tú sabías que este? Tienen no sé qué No sé cuántos Ese tipo de cosas Vuelan ¿No? Siempre dicen Temed mucho A tus propios compañeros De partido Más incluso Que a los miembros De la oposición Siempre se ha dicho Son más peligrosos Y luego todo eso De pronto Se resuelven Las primarias Y tienen que llegar a acuerdos A mí me sorprendía mucho El silencio político De Eduardo Madina Durante tantos meses Tantos y tantos meses Yo le agradezco mucho Además que rompa Ese silencio político aquí De hecho llevo un montón De meses Enviándole mensajes Diciéndole Oye tienes que pasarte Un día por la cafetera Hablamos del partido Hablamos de dónde has estado Qué estás haciendo Tal Y hasta ahora No ha sido posible ¿No? Y en cierta forma Él decía Dice no Me he querido quitar Porque es verdad Que no hay un manual Sobre esto ¿No? Cómo se comporta uno A partir de Cuando además Tú has montado equipos Has confiado en gente Les has señalado públicamente Dentro del partido Como que te apoyaban Y de pronto Cuando gana el contrario Claro dice En estos no confío No los quiero cerca ¿No? Y empiezan a A desactivar a gente En la que tú confiabas A gente que tú consideras buena Y los empiezan a enviar A tercera y cuarta fila ¿No? Y debe ser un proceso Bastante complicado La vida política interna De un partido político ¿No? Hay que tener una cierta madera No sé No te puede temblar Mucho el pulso ¿No? Para bien o para mal Porque luego vemos ejemplos En algunos casos Lo que ha pasado Por ejemplo En el Partido Socialista de Madrid Con Antonio Miguel Carmona Ha desaparecido ¿Os habéis dado cuenta? De pronto Después de la crisis Después de dar la cara Por Pedro Sánchez también Y de pronto Dijeron un día afuera En pleno verano Con nocturnidad Le han dejado por allí Está por allí De representante local Pero en fin Le han dejado en un segundo plano Completamente desactivado ¿No? ¿Y qué cosas? La vida interna de los partidos Bueno, por eso agradezco mucho A Eduardo Madina Que aunque de esta forma Tan educada como es él Porque es muy educado Muy calmado Pues nos ayuda a comprender Un poco mejor El funcionamiento No solamente del partido Sino con la filosofía Del Partido Socialista Para el futuro Y cuál es la oferta Que prometen Bueno, estás escuchando La Cafetera Si lo estás haciendo No estás solo No estás solo El modelo de desarrollo Y de consumo Es el actual De las sociedades ricas Me hago esta pregunta ¿Qué le pasaría A este planeta Si los hindúes Tuvieran La misma proporción De autos Por familia Que tienen Los alemanes José Mújica Que me estáis diciendo En el chat A ver cuándo Lo tenemos aquí En la Cafetera Lo voy a tramitar La verdad es que no Creo que la entrevista Que emitió ayer Jordi Évole Era la segunda parte No emitida De aquella que ya emitió Hace tiempo Ha habido un gran entusiasmo En la red Con el resultado Es un personaje Formidable Interesantísimo Y la verdad es que No he hecho La petición todavía Pero lo haré Porque sí que estoy Vamos, estoy viendo Que os interesa Os apetece Me apetece a mí muchísimo Además poder conversar con él Así que lo Lo intentaremos Bueno Vamos a repasar Las portadas de los periódicos Hoy salpicadas Por varias encuestas Efectivamente La encuesta que A la que aludíamos Con Con Eduardo Madina Esa encuesta publicada Por el periódico El Mundo En su portada Ciudadanos Adelanta al PSOE Y se queda solo a cuatro puntos Del Partido Popular Dice que El periódico El Mundo Que el partido de Rivera Suma 82-84 diputados Por encima de los socialistas Que se quedarían en 78-79 En su peor resultado histórico Dice Y el PP cae de 186 A 111-115 Y Podemos cuarta fuerza 43-45 El pacto de gobierno favorito Dice según el periódico El Mundo Sería Partido Popular Ciudadanos Con un 27,4% Atención encuesta ¿Os creéis las encuestas? ¿Os creéis las encuestas? Pregunta Luis Carlos González A mí me resulta Muy difícil de creer También te voy a decir una cosa Luis Carlos Y me parece muy relevante Aquí cuando hablamos Con Ignacio Urquizu ¿Os acordáis? El politólogo Nos estuvo haciendo Una disección Sobre ¿Cuál es la actividad De un politólogo? ¿Cuál es la actividad De un analista de encuestas? Y sobre todo ¿Qué es lo que persigue Con una encuesta? Yo no digo que la interpretación Que hagan los medios Sea diferente Que eso es un debate Bastante amplio Y en el que estoy seguro De que vamos a coincidir Pero La fotografía Lo que retrata La encuesta Lo que retrata Es una fotografía Del momento actual De hoy Eso no significa Que dentro de un mes El resultado Vaya a ser el mismo Por eso hay quien dice Bueno las encuestas Se han equivocado Relativamente Es verdad que Como tienen que Tienen que llevar detrás Un análisis Que es lo que se denomina Cocina Donde no solamente Obtienes el resultado De las preguntas Que has hecho Sino que tienes que Hacer cálculos Diciendo Bueno pero esta persona Que hace cuatro años Había votado otro partido ¿Realmente ha dicho Lo que siente? O realmente Y ahí tienes que hacer Un cálculo Que es un cálculo Estadístico Que atiende A la experiencia Que has tenido en el pasado A la Digamos A la A tu propio Conocimiento Sobre Sobre la materia Y que hace Que los resultados Puedan ser muy divergentes Respecto a la encuesta Recogida Y a lo que Publicas después Bueno Esta es la cuestión De si confiamos o no En los profesionales De esto Yo creo que A día de hoy La imagen En la opinión Pública Es verdad Que puede ser Parecido el resultado La imagen En la opinión Pública Significa que Si en este momento Ponemos unas urnas Votarían eso Es diferente La imagen Que tenga la opinión Pública A mi si me preguntas Dices ¿Tú crees que Ciudadanos Puede adelantar al PSOE? Yo creo que puede adelantarlo Ahora cuando yo vaya a votar Otra cosa es lo que yo eche ahí En la urna Una cosa es que yo piense Que puede adelantarlo Y otra muy diferente Que yo vaya a participar En ese adelanto Y por lo tanto El resultado de las urnas Podría ser bien diferente En fin Lo que quiero decir es que Puede tratarse de una fotografía En la que coincidiríamos muchos Es posible que Ciudadanos Esté adelantando al Partido Socialista Yo creo que hay un Grandísimo voto oculto A Podemos No sé dimensionar En qué cantidad Sé que me consta Vamos Por lo menos Mi percepción empírica Es que hay mucha gente Que jamás reconocería públicamente Que votaría a Podemos Pero que no quiere ver A Podemos relegado A la cuarta posición Y por ese esquema Decir Bueno A ver si vamos a repetir Con el Partido Popular Y con Ciudadanos de la mano Pero aquí van a entrar Van a entrar Todo tipo de quinielas Muy complicadas Muy complicadas De hecho es muy significativo Que el próximo día 7 Sabéis que hay un gran debate Que se va a televisar En el grupo de Antena 3 En el que van a participar Los líderes de todos los partidos Menos en el Partido Popular Donde la persona que acude Va a ser Soraya Saez de Santa María Y una de las cuestiones Que se plantea es Es que cabe la posibilidad Muy seria De que si gana Por poca diferencia El Partido Popular de Rajoy Y necesita Ciudadanos Ciudadanos imponga Al candidato Y diga No Yo os apoyo Pero no con Rajoy Os apoyo Por ejemplo Con Soraya Entonces a Soraya Se le está dando Un protagonismo especial Pero bueno Sea como fuere El caso es que Esta es la encuesta Que publica el mundo En su portada Dice encuesta del mundo Sigma 2 Elecciones generales Ciudadanos adelanta al PSOE Y se queda solo A 4 puntos del Partido Popular Encuesta del mundo Lleva otra encuesta Que es diferente La razón En sus páginas Creo que hay otra en el ABC Pero en páginas interiores Pero en portada La razón Lleva una encuesta también Una encuesta diferente Rajoy arranca la campaña 6,2 puntos Por encima del PSOE Y a 11 de Ciudadanos En esta encuesta Estaría el PSOE Por delante de Ciudadanos Dice La suma de PP y Ciudadanos No superaría la mayoría absoluta En 9 diputados El PP obtendría Hasta 130 escaños El PSOE Su peor resultado Con 95 Ciudadanos 55 Y Podemos 46 A mí ayer alguien me hacía Una reflexión Me decía Mi amigo Nico Me decía Hombre Fernando Tú piensa una cosa Si con la campaña de asedio Tan brutal Que se ha ejercido Sobre Podemos Tan brutal Consiguiese En la peor de las encuestas Realmente 46 diputados Dice Con la campaña Que ha soportado Porque no ha habido Jamás En ningún Ni contra ningún Partido político Una campaña De esa intensidad Mucho menos Un partido Que acaba de aparecer Que no tiene Casos de corrupción Puesto que no ha gobernado No tiene casos de corrupción No tiene nada vinculado Con la Con la gestión pública Que se le pueda reprochar No se le puede Hacer mirar para atrás Porque no tiene Esos antecedentes Y estamos hablando De con toda esa Campaña mediática En televisión En la prensa En las portadas De los periódicos Incluso de los periódicos Más progresistas Y con toda esa campaña Consigo un 46 Solo hay que pensar Que habría pasado Si hubiera recibido El mismo trato Que Ciudadanos Que hubiera pasado Con Podemos Y aún así Hay una crítica Que yo hago Yo creo que Podemos Actuó con una cierta soberbia Esto lo he hablado Con algunos miembros Del partido Se lo dije incluso A Pablo Iglesias Un día Dije Estáis subestimando La capacidad Del resto De los partidos políticos Porque claro Podemos puede tener Buenos o malos Politólogos Tiene muchos Politólogos Metidos dentro Pero ojo Tantos o más Tiene el partido socialista Y el partido popular Que llevan 40 años Organizando estructuras En torno a eso Y haciendo cálculos Electorales Y le decía Digo Además una cosa es Lo que la gente dice Cuando le pregunta A un encuestador Y otra muy diferente La gestión Del día De las elecciones Que tan bien Conocen los partidos políticos Imaginaos un partido político Que lleva 40 años de experiencia Que sabe En qué pueblo De hecho Creo que fue Ignacio Que fue Urquizu Quien nos dijo aquí Me parece que fue él Creo que sí Nos dijo Controlando 20 mesas electorales Controlas las elecciones generales Porque hay 20 mesas Que estadísticamente Sabes que son las definitivas Porque por la ley de Ohm Son las que deciden Un escaño En una provincia Y en otro Lo que te hace Que tengas en la totalidad Así que Ese conocimiento Es evidente Que lo tienen Perfectamente desarrollado El partido popular Y el partido socialista Porque tienen mucha experiencia En eso Y se jugará muchas cosas Ese día Así que Cuidado con estas Grandes previsiones De PP y PSOE Van a ser sustituidos En el bipartidismo Que nos decía También otra politóloga Hombre Es difícil En este contexto Puede que suceda Dentro de 4 años Pero ese no va a ser Un proceso inmediato Porque hay mucha experiencia Y tuvo unos aparatos De partido muy importantes Y al final Tienen una base De votantes De militancia Importantísima El partido socialista Sigue siendo un partido Importantísimo Como el partido popular Con mucha fuerza Pero bueno Lo que es evidente Y esto no lo discute nadie Es que se están produciendo Profundos cambios En la política española En la forma de percibir La política española Y que estos partidos políticos Independientemente Del gran resultado Que obtengan Han llegado para quedarse Porque una vez Entren en el parlamento Ya tienen representación Parlamentaria Y eso supone Recursos Dinero Presencia mediática Así que Esos partidos Ya están ahí Ya han conseguido algo Mucho más De lo que nadie hubiera soñado Hace solamente dos años Así que Vivimos tiempos de cambio En este país Como bien sabéis Dice Sánchez Cajal Dice Pues yo vivo en un barrio Que De gente muy orgullosa De votar al Partido Popular No y es normal Y desde luego Va a haber mucha gente Que confíen Además Al Partido Popular Le está acompañando El discurso Esto creo que no se le escapa a nadie Cuando Todo el epicentro De la información Pasa por la seguridad Estamos viendo Los atentados de París La respuesta Incluso Además Habiendo aprendido La lección Del Partido Popular Se presenta Intentando consensuar Los mensajes con la oposición Recibiéndoles en Moncloa Está jugando En el territorio Que mejor controla El PP Mucho más Con el problema catalán Encima de la mesa Y eso en Cataluña Creo que lo saben Porque han decidido Poner un freno Aunque hemos visto Que ha habido Una gran votación Entre la militancia De la CUP Pero han decidido Parar todo el debate De Cataluña De la independencia Hasta que pasen Las elecciones Y tiene sentido Porque saben Que como aceleren Un poco Le dan la mayoría Absoluta Al Partido Popular Así que Todo el mundo Está jugando Sus cartas Pero desde luego Al Partido Popular Todavía le quedan Muchos votantes Mucha militancia Mucha gente Dispuesta a apoyarles Y además Como digo La campaña Los vientos Están soplando A su favor Esto parece Que se percibe Bueno En la portada De la ABC Esa visita Del Papa Sabéis que está Haciendo una visita Histórica Por África Está teniendo Una enorme repercusión Mundial Porque era una Una visita Que todos los medios Nos recuerdan Que estaba desaconsejada Por su equipo de seguridad Y por los gobiernos De esos países Y aún así Dicen que decidió Hacerla Dice El ABC En la primera visita De un Papa A un país En guerra Llama A armarse Con la justicia El amor Y la misericordia Garantías De auténtica paz Depongan Las armas Todos los que Las empuñan Injustamente Dice Francisco En la República Centroafricana El Santo Padre Besa a una niña En su visita Ayer a un campo De refugiados En Bangui La verdad es que la imagen Más allá de que Muy mediática Rodeado por los fotógrafos Con una nube de fotógrafos Alrededor Muy marketiniana Diría yo Pero la imagen Es verdad que es Muy impactante En un campo De refugiados Miles de personas Desesperadas Las manos Acercándose a él Con algo más que La alegría Que se expresa Cuando se ve al Papa Aquí se ve una esperanza En los ojos De algunos de los niños Es diferente el concepto A mí me ha impactado Me parece Porque yo no soy sospechoso No soy precisamente Creyente Pero me llama la atención La imagen es bastante Poderosa Dice Gracias por visitar A un pueblo moribundo El Papa desoyó Todos los consejos De su equipo de seguridad Esto nos lo están Recordando todos los medios Dice Y se lanzó ayer A las calles de Bangui La conflictiva Capital de la República Centroafricana Ensangrentada Por las milicias Cristianas Y musulmanas En un improvisado Papa móvil No entiendo Muy bien la redacción De esto Pero esto es La portada Del periódico El Mundo Saltamos de la De la ABC A la del periódico El Mundo Que también lleva este tema En su fotografía De portada Además de la encuesta Esa A la que Aludía antes No Desde luego Es una visita histórica Es una visita impactante Y está dejando imágenes Muy interesantes Está combinando Lo mejor De la De la era Que estamos viviendo Mediática Tan mediática Tan necesitada De imágenes Con Con esos gestos De solidaridad Y de una Cierta No sé si decir humildad Es muy correcto Pero sí De una cierta aproximación A la gente Es una visita María no te rías de la foto estoy viendo a María una periodista que se acercó también el otro día a la entrega de premios muy simpática una oyente de este programa y se vino ahí y alguien ha enviado una foto mía con una especie de pijama María te estoy viendo por el rabillo del ojo izquierdo cuidado que veo que alguien muy cachondo ha hecho un fotomontaje premio bitácora 2015 y aparece Berlín con un pijama y una camiseta a la cabecera, me has puesto la cabeza un poco grande Virginia, creo que has sido tú la del fotomontaje me has puesto un cabezón un poco enorme, pero bueno aceptaremos hoy me toca a mí recibir bueno esto es lo que a las portadas de los periódicos se refiere aunque hay una portada, dejadme que repasemos normalmente no acudimos a las de Cataluña pero la portada del periódico de Cataluña la mayoría de la CUP desconecta de Artur Mas esta es la votación a la que me refería antes 1200 militantes en el debate de los anticapitalistas en Manresa dice el periódico de Cataluña la militancia rechaza investir al líder de Convergencia Democrática de Cataluña pero seguirá negociando yo creo que os lo decía todo esto a mí en mi opinión es una gran teatralización luego veremos, igual se rompe todo y os digo, oye, pues la verdad es que me equivoqué yo pensaba que no pero a mí las percepciones que me llegan es que lo que hay es una cierta mascarada a la espera de que las elecciones generales resuelvan un poco esto y veremos a ver si luego la CUP apoya o no a Artur Mas quizá en una presidencia colegiada o algo así y bueno, ya veremos qué debate lo que pasa es que dice el periódico de Cataluña un titular que por eso lo quería recoger aquí dice la votación acerca la posibilidad de unas nuevas elecciones en marzo es que cabría la posibilidad de que si se rompen las conversaciones Cataluña se vea de nuevo ante unas nuevas elecciones lo cual ya sería en fin, de una complejidad porque estamos hablando de la entre las votaciones que han tenido que hacer los catalanes por la independencia las elecciones autonómicas las elecciones generales que haya ahora yo creo que eso sería agotador para los catalanes y por cierto otra portada que está llamando mucho la atención esta mañana que hay un gran impacto en las redes sociales ¿os acordáis de aquella concejal de Ciudadanos que quería participar desde el extranjero quería que le pagasen los billetes de avión porque vivió en el extranjero y quería participar en los plenos y entonces dijo luego con videoconferencia en fin, hubo ahí una polémica Ciudadanos fue expulsada de Ciudadanos dice Carmen, Ciudadana López la concejal expulsada se hace un Rivera portada de interview esta concejal pregunta Alberto Pozas en Twitter el director de la revista interview ¿sabéis lo que es hacer un Rivera? Albert, por supuesto mañana Ciudadana López os lo enseña en interview y aparece desnuda en la portada del interview esta concejal muy llamativa portada que está teniendo un alto impacto un alto impacto en la red esta mañana y no tanto por el desnudo sino por la paradoja que supone una persona que ha estado en el epicentro del debate que efectivamente aparezca desnuda en la portada más allá de todo bueno curioso por lo menos ahí os lo dejo vaya por delante que ningún reproche ningún reproche porque además a mí me parece estupendo que cada uno muestre su cuerpo como quiera y estaría bueno a estas alturas si nos escandalizamos por eso es que la cosa va muy mal va muy mal es más me parece que incluso muy positivo que la gente camine desnuda por la calle me parece positivo cualquiera va a poner un reproche a estas alturas de ese tema pero el caso es que es verdad que está provocando un enorme revuelo esta mañana en la red así que sospecho que también habrá lío en las tertulias con este asunto bueno el caso es que el fin de semana se celebró una importantísima manifestación en Madrid contra la guerra contra el bombardeo en Siria algunos han considerado que es una manifestación naif otros han pensado que es una cosa propia de la izquierda idealista y abraza margaritas ya os imagináis cuál es el discurso sobre este asunto una importantísima manifestación que mostró de nuevo que el ciudadano español no quiere una nueva guerra que considera que contra las bombas no se pueden emplear más bombas que fue la expresión que empleó precisamente Teresa Rodríguez la líder de Podemos en Andalucía no se no se paran las bombas con más bombas no se para el terror con más terror no se apaga el fuego con más fuego el terrorismo ha crecido en parte por el enorme avispero en el que hemos convertido Oriente Próximo sucesivos bombardeos guerras desde el año 91 desde el primer bombardeo desde la primera guerra de Irak lo que han provocado es el crecimiento del terrorismo muy a pesar de las mismas poblaciones árabes que son las primeras víctimas de esas acciones terroristas y no le falta razón a Teresa Rodríguez cuando dice eso y el caso es que Mariano Rajoy sigue todavía ambiguo en la respuesta la prensa francesa os lo digo porque hemos hecho un resumen de prensa internacional en Radio Cable donde hemos recogido un poco cuál es la opinión de los editorialistas internacionales sobre esta posición del gobierno sobre el margen que tiene y en realidad la prensa francesa recoge la incomodidad de España ante la petición de ayuda militar de Francia es verdad que no la critican no la cuestionan dan por hecho que está muy vinculada a las elecciones generales que Mariano Rajoy no se va a pronunciar que es una posición que incomoda a España dice por ejemplo Ledeco estoy viendo también France Info dice que Francia está un poco aislada porque la respuesta europea está siendo muy tímida Boulevard Voltaire dice que Hollande quiere convencer a una tímida España de que tiene que intervenir de alguna forma en esta operación militar West France afirma que Madrid contemporiza antes de anunciar el apoyo militar de Francia y Mariano Rajoy está intentando presentar esto como una decisión consensuada con el resto de los partidos políticos de la oposición sabe que tuvo muchas consecuencias la última vez que operaron de forma unilateral sin contar con el Partido Socialista presentándose solo como los grandes salvadores José María Aznar recordáis perfectamente las consecuencias de la guerra de Irak bueno pues el caso es que sigue sin pronunciarse Mariano Rajoy sobre qué hará dijo serán decisiones meditadas hombre ya lo presuponemos es que antes no lo fueron yo las decisiones que tomo que tome sobre ese asunto no van a ser decisiones precipitadas sino que tienen que ser como han sido todas las que hemos tomado a lo largo de este tiempo decisiones bien pensadas dentro de un plan conjunto llevadas al parlamento y antes ha hablado con el conjunto de partidos políticos antes ha hablado con el conjunto de los partidos políticos algo ya ha cambiado en la vida política española algo ya ha cambiado se seduce pero bueno el caso es que la campaña electoral sigue en marcha y además con muchísima fuerza María Dolores de Cospedal se ha pasado esto este fin de semana ha tenido un par de participaciones públicas y en un mitin dijo que nuestro dijo nuestro programa político no es ninguna extravagancia como otros llego a decir y dijo que ellos cumplían lo que prometían hombre suena como un poco de sorna dicho así solo en esta legislatura se han eliminado dos mil entidades públicas entre sociedades públicas organismos autónomos entidades con competencias público-privadas dos mil y todavía queda mucho por hacer necesitamos una administración más ágil más cercana al ciudadano más eficaz que haya una competencia por cada administración y que el ciudadano se sienta cómodo a la hora de acceder a los servicios públicos así que como veis y con esto termino y resumo bueno nosotros presentamos un programa que no es un programa de extravagancias la cuestión es cuánto podemos confiar en los partidos políticos que prometieron una cosa y después hicieron una muy diferente lo dijo Antonio Hernando dice pero si es que nos engañaron desde el Partido Socialista decían nos engañaron con el programa político y lo incumplían después porque hace cuatro años nos engañaron porque hace cuatro años nos presentaron un programa que empezaron a cumplir desde el primer día porque no tuvieron ninguna intención de cumplir aquellas promesas que sabían que eran promesas vacías y hoy seguimos en lo mismo hoy seguimos presentando un programa en serio que es sinónimo de una mentira lo grande mirad desgraciadamente en España cuatro años después somos más pobres somos más desiguales y somos más precarios más pobres más desiguales más precarios de todas formas en los cuadernos de los politólogos tendrán que dedicar un capítulo especial alguien tendrá que analizar este proceso en la democracia española que ha supuesto los últimos cuatro años de gobierno de Mariano Rajoy porque a nadie le cabe ninguna duda de que han incumplido todo lo que prometieron antes de llegar a las elecciones podemos establecer el debate de cuánto era necesario en la situación económica en la que se encontraba este país cuánto era necesario cumplir y cuánto no según los criterios que sea pero que se ha incumplido es una cosa evidente que la gente no tiene la percepción de la recuperación es evidente cuál es el problema que las elecciones se van a producir en pleno en plena locura consumista de las navidades con lo cual la percepción de la gente es bueno esto ha mejorado las calles están llenas la gente está en las tiendas yo lo dije digo uno elige las fechas para convocar elecciones por muchas razones pero que esta también ha pesado a mí no me cabe ninguna duda el contexto en el que nos vamos a mover va a ser el del gasto el de la gente gastando en la calle cenando con los niños visitando las luces comprando los regalos de navidad pero luego viene enero luego viene enero así que es posible que la percepción de la gente quede maquillada durante justamente el periodo de las elecciones ahora bien ¿alguien tiene la percepción de que es más fácil encontrar trabajo ahora que hace dos años? ¿creéis de verdad que ha cambiado? porque en realidad a lo que hemos asistido es una precarización absoluta de los puestos de trabajo donde antes existían contratos fijos ahora existen contratos con despidos de 20 días de jornadas brevísimas salteadas por la semana la creación de empleo yo conozco gente que ha sido contratada un día despedida un día despedida en fin estamos viendo cosas absolutamente surrealistas con lo cual mucha propaganda ahora bien en sólo dos meses el partido popular estallando el problema catalán ha reconvertido completamente su imagen a mí me parece muy muy impactante le ha cambiado el contexto y se ha aparcado completamente los recortes los intentos de privatización la manipulación en televisión española en fin lo que ha supuesto también la legislatura ¿no? ha cambiado completamente el único partido que parece capaz de garantizar la seguridad Partido Popular el único partido que parece capaz de ofrecer un discurso solemne con la unidad nacional Partido Popular fijaos que con la que ha caído el Partido Popular sigue estando el primero en las encuestas sigue estando el primero en las encuestas es una cosa es bastante interesante políticamente en fin para los politólogos yo entiendo que esto es un es digno de estudio bueno Pablo Iglesias ayer fue entrevistado por el programa de Ana Pastor en la sexta por el objetivo allí le pusieron estuvo muy bien le hicieron un ejercicio de fact checking y le presentaron algunas medidas a las que podemos parecía haber aparcado pero Pablo Iglesias yo creo que con una cierta habilidad dijo dijo sí sí pero vayamos a los sueldos de los presidentes porque le decían va a recortar ustedes los sueldos por arriba no de la acción pública sino del espacio privado y dijo hombre yo creo que a diferencia de lo que piensa Albert Rivera tiene que haber un techo salarial ya no hay que hablar a los ricos en ese tono ya no hay que pedirles patriotismo señor Iglesias yo creo que sí a mí me parece una vergüenza que el presidente de Iberdrola ganara en un día 42.000 euros y por qué no lo meten en el programa electoral porque parece que dice lo mismo que hace un año pero la realidad es que hay un programa de por medio que han eliminado esa parte decimos en el programa que el presidente del gobierno no debería cobrar más que un funcionario de nivel A a diferencia de algunos que dicen que el presidente del gobierno tiene que cobrar 300.000 euros y del ánfile con bastante mal humor dice has leído a Kant no pero me leí me leí así habló Zaratustra Zaratustra y además te diré a Kant no pero he leído otros filósofos tampoco sobrevaloremos la capacidad de respuesta de la gente porque dice a mí mira yo me he estado leyendo hasta hace una semana ¿cómo se llama el libro este? me voy a levantar y me voy a ir a la librería a cogerlo ¿ves? eso es lo que no puede pasar o lo que normalmente sucede porque si yo os pregunto a bocajarro en qué me podía haber inventado cualquier libro que me haya leído me había dicho me estaba releyendo 100 años de soledad no pero concretamente es que me estoy leyendo un libro que me ha dejado Sofía la chica de Nico un libro estupendo y me voy a levantar y voy a mirarlo pero por eso decía no hay que sobrevalorar la capacidad de respuesta porque si improvisar sobre un escenario que alguien te pregunte algo y que tú tengas que dar una respuesta inteligente en ese momento es bien bien difícil yo creo que se fue un poco injusto porque además ¿cuánta gente en este país ha leído ha leído a Kant? ¿cuánta gente en este país ha leído filosofía? yo tenía un libro que me regaló mi amigo Iván Alba que era Kant en 30 minutos que era cuatro capitulillos pequeños así que me dice el anfil no es una broma no pero digo porque he visto que también hay mucho revuelo en las redes sociales con este tema y creo que es un poco es un poco injusto y no creo que se deba juzgar a nadie por por lo que lee o incluso por cómo como responde en ese momento creo que de Ciudadanos hay mucho más sobre lo que sobre lo que uno puede discrepar que realmente el tipo de lecturas que le acompañan bueno estás escuchando la cafetera y si lo estás haciendo no estás solo buenos días mire soy Fernando Berlín de la cafetera su conciencia perdón es verdad que ustedes no venden preservativos pues sí por razones morales sí pero esto es legal ustedes son una farmacia y lo venden en cualquier sitio hasta en la gasolinera pues aquí también se puede vender o no vender una cosa ni de urgencia ni nada bueno eso depende yo le podría contar ahí y me dice que es estrictamente por razones morales eres la resistencia y no estás solo y entonces he aprovechado para levantarme mientras escuchabais la farmacia me he ido a la librería y he cogido el libro y el libro era Carol de Patricia Highsmith me la había leído en verano y entonces ahora que estaba escribiendo una cosa sobre sobre el amor entre mujeres pues he vuelto a abrirlo han pasado ni cinco meses y fijaos no me acordaba ni del título hace diez minutos y lo estoy releyendo o sea que imagínate imagínate si me preguntas por Kant por eso digo ojo porque es que a la gente le pedimos unas cosas le exigimos unas cosas a veces que yo no soy capaz de acordarme que ni cuántas tostadas me he tomado esta mañana como para que me me preguntes por por filosofía profunda a las once de la mañana pero bueno el caso es que es verdad dice pasa a menudo esto cualquiera cualquiera razonable lo sabe entonces que le haya pasado a albert ribera pues me parece razonable es mucho más importante me parece más preocupante cuando le preguntaron que iba a hacer con garoña y dijo que no recordaba que es lo que había recogido su programa electoral eso me parece mucho más grave ¿no? porque dice en fin el debate a mi lo que me gustaría saber es que es lo que van a hacer bueno muchísimas gracias a todos es lunes y de nuevo un día más habéis venido a esta nuestra parroquia donde el reverendo Berlín vestido en pijama con su taza de café leen alto los periódicos hablando algo solo igual sois igual sois producto de mi imaginación y como el de una mente maravillosa tiene amigos invisibles a mi me pasa igual aquí por las mañanas no de verdad os estoy os estoy súper agradecido por lo que hicisteis el el viernes gracias a vuestras votaciones gracias a vuestra presencia aquí nos regalasteis un momento muy bonito muy divertido muy cariñoso la verdad es que fue una fiesta la de los premios bitácoras muy interesante además le pedí a mi amigo Guille y a mi amigo Miguel que son como mis hermanos desde pequeño que me acompañasen porque Pilar mi compañera de Radio Cable no podía venir tenía lío con su chico con sus hijos y y no podía venir Pai a quien eche mucho de menos debo decir porque Pilar es como es el único vestigio de cerebro que queda que queda en Radio Cable la única cabeza pensante que todavía está despierta y y a quien conozco desde hace muchísimos años y siempre que hay algún premio alguna cosa siempre se viene conmigo y siempre vamos juntos como como algunos sabéis ya ¿no? así que pero fue un momento muy entretenido allí conocimos a gente muy interesante hubo un momento fantástico porque entre los premiados había premios en un montón de categorías había premios por ejemplo a Instagramer y había una Instagramer una chica que se llama Nazaret yo no sé si la conocéis instagram.com barra Nazaret a mí que me gusta muchísimo la fotografía muchísimo me acerqué después a ella le dije oye mira es que te tengo que conocer es que no me puedo creer que nadie tenga el ojo que tienes la capacidad que tienes para hacer esas fotografías con un iPhone instagram.com barra Nazaret Nazaret con Z Naza Nazaret y no podéis imaginaros la calidad que tienen esas fotografías unas fotografías preciosas una maravilla tanto que le dije digo Nazaret ahora que estamos con el con el golpe de 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 la euforia de de los premios hazme un regalo hazme una foto porque yo siempre he tenido una sospecha la gente que es fotógrafa que tiene un ojo un ojo especial que ve las ve imágenes donde los demás vemos situaciones y es capaz de hacer una foto en el escenario más más oso y sacar de allí y entonces fue muy gracioso porque le dije ¿dónde me pongo? ¿qué tengo que hacer? y entonces después de tener que estar convenciéndola debo decir Nazaret me dijo no no ponte aquí yo te hago la foto desde abajo y entonces me hizo una foto contrapicado mirando como hacía la cámara y la retocó allí mismo delante mío en blanco y negro y entonces estuvo retocando la foto delante mío y tenía una habilidad una pasada y te das cuenta de que hay gente la gente joven porque además yo no sé cuántos años tiene no le pregunté pero me pareció una chica joven una chica normal creo que estaba allí con su chico con unos amigos y y la capacidad tan increíble que tenía para retocar en directo bueno fue una de las premiadas me regaló la foto estuvo una imagen luego la puedo la puedo tuitear pero de verdad visitadla porque es maravillosa también allí estuvo que me acerqué como un groupie electric nana yo no sé si la conocéis es una cantante de la red fantástica tiene un canal en youtube bueno un éxito lo que pasa es su música no es creative commons pero estuvo cantando allí y tiene una voz y entonces me acerqué con mi amigo guille después nos acercamos como groupies o sea fue una cosa oye electric nana te queríamos saludar si no te importa jolín tía como cantas que fuerte tía o sea fue así fue así pero fue un momento estupendo luego dieron un vino el premio os decía no tiene dotación económica pero bueno a cambio pusieron unos vinos ahí unos trocitos de queso y entonces estuvimos allí muy divertidos y os eché de menos habría sido si llego a sospechar lo más mínimo que teníamos una mínima posibilidad lo habría dicho para que os hubierais venido todos y nos hubiéramos tomado un vino que habría sido un momento fantástico pero en fin bueno con esto que muchísimas gracias a todos de verdad muchísimas gracias gracias de corazón por lo que hacéis cada mañana aquí por esta compañía y por esta por esta energía tan positiva que trasladáis por eso decía en el discurso decía gracias a todos los miembros de la resistencia que tienen un un reto por delante complejísimo que es cambiar este pequeño y triste mundo cambiarlo y convertirlo en un lugar similar al que al que consiguen fabricar cada mañana ahí en la cafetera por las mañanas muy buenos días a todos que paséis una gran semana adiós disfrutad a quien está escuchando esto si lo estás haciendo eres la resistencia y no estás solo buenos días buenas tardes o buenas noches buenos días fernando y cafeteros pues sí tienes totalmente la razón lo que estás diciendo sobre el partido popular pero una cosa te digo y te lo dije ya a otro día tan poco conocimiento tiene la población tanto se deja manipular buenos días buenos días resistencia buenos días fernando y enhorabuena por ese premio bitácolas en el PSOE desde luego no les interesa que la disidencia arme mucho ruido de cara a las elecciones por eso a los que han mencionado les han puesto en segundo plano buenos días asistencia berlín la que has montado ganando el bitágoras 15 ahora todos los políticos querrán ir a tu programa y esto va a ser la pera hola fernando por el premio espero que lo disfrutes bien es cierto veo que el programa sin oyentes no es como un día sin sol pero tú eres el responsable así que bueno pues enhorabuena y espero que no sea el último porque no otro ondas lo dicho enhorabuena mira no iba a hablar más pero voy a discrepar en eso porque además ya vamos a 70 minutos de programa hombre yo creo que bien merecía hoy un estén pero voy a discrepar porque no lo dije de forma artificiosa siempre se agradece mucho a los oyentes no sé qué porque la realidad es que son el el resultado vosotros habéis creado una auténtica comunidad de gente alrededor de este programa no solo lo habéis presentado vosotros yo no no he tenido nada que ver en el bitácoras que lo ha votado la gente lo habéis votado vosotros pero es que además cada día confeccionáis vosotros el programa porque son vuestros comentarios los que sirven de columna vertebral para ir comentando así que no es un agradecimiento ingenuo ni es falsa modestia es la realidad si no participáis en el programa el programa no existe no hay ninguna otra razón para hacerla no hay patrocinadores no hay si no es porque hay gente al otro lado no hay ninguna razón por la que siga vivo así que no era ninguna falsa modestia cuando decía muchas muchísimas gracias porque además de una auténtica terapia cada mañana que es en lo que se ha convertido en este programa desde luego para mí una auténtica terapia porque me permite sentarme con un grupo de gente de lo más cariñosa de lo más amable a hablar de actualidad me sirve para confeccionar además un discurso que luego me acompaña lo sabéis en las en las tertulias después o sea me sirve para tener tener muchos feedback informativos de vosotros mismos pero es que además sois la verdadera esencia el alma de este programa y no hace falta que lo diga no es una impostura es que participáis todos los días en él es que constantemente lo estáis articulando así que tiene sentido así que gracias a vosotros de verdad muchísimas gracias y enhorabuena por ese premio que os lo merecéis adiós ahora sí gracias y enhorabuena y enhorabuena y enhorabuena 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 ¡Gracias! ¡Gracias!